Lo más importante son las organizaciones de la sociedad civil de padres y madres de familia que están muy preocupados y que tienen aquí las puertas abiertas para que se sumen a este amparo colectivo que abremos. Ya existe en tribunal federal, ya hay jueces federales que ya ordenaron la suspensión al presidente de la república. No es novedad que se quieran brincar la ley, no es novedad. Entonces por lo mismo de manera local queremos sumarnos. Respecto al comentario del gobernador, pues informarle si no está enterado que hay un juez federal que ya ordenó la suspensión. Así que por supuesto que hay lineamientos, hay mandatos judiciales ya expedidos que ordenan la suspensión de esta distribución.